Así es, ya después de tres meses de promoción en la que los clientes en Zona Norte depositaron cupones por compras de 350 lempiras y también por incluir marcas patrocinadoras y pagar con sus tarjetas de crédito o débito ficosa, recibían cupones, debían llenar los consultados personales, se depositaron más de un millón y medio de cupones en las 23 tiendas en Zona Norte. Ya obtuvimos los 50 ganadores de las compras gratis, además también obtuvimos los tres ganadores que viajarán a Cartagena de Indias con un acompañante durante cuatro días y tres noches para disfrutar todo incluido de todo lo que tiene Cartagena de Indias para ofrecer. Así que felicidades a esos ganadores, recuerden los canales oficiales de comunicación de este listado será a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y también en las 23 tiendas participantes. No se exige dinero, no se solicita dinero para el canje de ninguno de los premios, así que no se dejen engañar. Felicidades a los ganadores y muy pendiente porque ya en las próximas horas estará listado final oficial de estos ganadores, de estos 53 ganadores de esta promoción que duró alrededor de tres meses. La colonia premiando siempre la fidelidad de sus clientes. Así es, porque aparte concluimos ahorita la promoción de viajes, pero recuerde que estamos de aniversario, estamos sorteando 47 carretazos, 47 refrigeradoras con producto y también 47 borras saldos por compras de 300 lempiras y presentando su tarjeta de ahorro usted puede ganar cualquiera de estos premios. Así que sigue, si no se ganó cualquiera de estos premios, la promoción de viajes todavía puede ganarse con la promoción de aniversario en la colonia, usted siempre ahorra y gana.